Hay cristianos que a veces Son apacibles pero en otras torbellinos Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Pon tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Pon tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Hay cristianos que a veces van al templo bien seguido Hay cristianos que a veces van al templo bien seguido Pero también hay un tiempo que se le olvida el camino Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Pon tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Pon tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Hay cristianos que dan saltos y se mueven como un rayo Hay cristianos que dan saltos y se mueven como un rayo Aunque se le pierde el gozo cuando le pisan el callo Aunque se le pierde el gozo cuando le pisan el callo Hay cristianos que dan saltos y se mueven como un rayo Mientras le amen a ellos Si un hermano les ofende Lo agarran por el cuello Si un hermano les ofende Lo agarran por el cuello Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Con tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Con tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Hay cristianos que son jueces sabiendo que eso es tan feo Hay cristianos que son jueces sabiendo que eso es tan feo Buscan a diestra y siniestra al estilo fariseo Buscan a diestra y siniestra al estilo fariseo Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Con tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Buscan a diestra y siniestra al estilo fariseo Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Con tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Con tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Con tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Con tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas Cambia tu actitud hermano, practica lo que profesas Con tus ojos en el Cristo que perdonó tus ofensas